Hoy, por primera vez, contamos con la presencia de un perfecto, el señor economista Esteban Quirola Bustos, presencia que le da realce a este sencillo acto. Insumos para la construcción es lo que traigó el prefecto del oro Esteban Quirola Bustos a la Asociación Femenina de la Ciudad de la Miraflores en un acto efectuado el sábado anterior. Nelly Nieto, vicepresidenta de la asociación, agradeció al prefecto Quirola por la ayuda prestada a esta institución. A las damas del cruz femenino Miraflores, agradecemos al señor prefecto por la acogida que nos ha dado para así dar término con la casa comunal de nuestra sede. Mientras que Marlene Pacheco, secretaria del organismo, reseñó la historia de la asociación y su sede. Los estatutos se los legalizan el 16 de enero de 1994. Con la alternabilidad de presidencias, la señora Teresa Reyes de Salguero ha sido elegida presidenta por varias ocasiones. Y por su entusiasmo y tesón es que se han alcanzado los diferentes aportes de las autoridades para ir construyendo la sede. Que será concluida con este aporte que hoy hace el señor prefecto, economista Esteban Quirola Bustos, y con las actividades de las socias, tales como tours a sitios de sano esparcimiento y de salud, además de actividades como bingos y rifas, conseguiremos los recursos para el pago de la mano de obra. La autoridad provincial en su intervención les recordó que es necesario que los artesanos favorecidos cumplan con lo dispuesto en el convenio efectuado con la prefectura. Siempre es importante decirles las cosas como son y claritas, porque nosotros estamos apoyándolas con todo el gusto y con todo el cariño y con todo el respeto que merece su asociación. Pero al mismo tiempo quiero dejarles en claro que ustedes en 60 días tienen que tener aplicados el 100% de los materiales junto con el informe de fiscalización que en la cláusula sexta dice que la Secretaría de Fiscalización de la Corporación Provincial dejará constancia en un acta por la entrega del material previo informe emitido por el supervisor de vialidad. La Asociación Femenina de la Ciudadela Miraflores tiene 10 años de existencia y sus dirigentes han gestionado desde la consecución del terreno para su sede hasta los insumos para la edificación. Actualmente cuentan con infraestructura base, pero restan aún por concluir los acabados, colocación de puertas, ventanas y demás detalles internos con actividades como bingos y rifas pretenden financiar la mano de obra. Su actividad es netamente social con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente, además de la lucha permanente en beneficio de su comunidad.